Tras ser absuelto por tercera vez por el delito de homicidio, el mayor de la Policía Nacional, Johnny Sumarán Corcuera, acusado de asesinar a Freddy Rodríguez Arce, líder de la banda delincuencial Los Plataneros, retornará al banquillo de los acusados luego que la Fiscalía apelara el último fallo que emitió el octavo juzgado penal unipersonal de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Mañana la segunda sala de apelaciones resolverá si la sentencia expedida en primera instancia que absorba al mayor Johnny Sumarán Corcuera es aprobada y definitivamente el proceso habría concluido. De lo contrario, nos iríamos a un tercer juicio si no nos aprueba esa silencia. Para el abogado del oficial, Raúl Salinas, los argumentos presentados por el Ministerio Público para solicitar ocho años de cárcel para Sumarán Corcuera no serían sólidos. Por ello existe la confianza de afrontar este nuevo proceso con el éxito de los anteriores juicios. Bueno, el Ministerio Público en uno de sus argumentos, en su apelación, pues se pone de que el mayor Sumarán no ha cumplido con el manual de derechos humanos aplicable a Policía Nacional, que recomienda para el uso de las armas etapas progresivas, como es alto la policía, estoy armado, eso pues es del año 2.996. A esta época donde la delincuencia se encuentra debidamente sofisticada ya no opera, pues resultaría anacrónico. Como se recuerda, el proceso penal contra el agente del orden se debe a su participación en una intervención policial en la urbanización El Golf en octubre del año 2008, donde cayó abatido de un disparo en la cabeza Freddy Platanero.